Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y más de veintidós mil estudiantes se quedarían sin alimentación escolar y cerca de cuatro mil sin transporte por falta de recursos para poder financiar estos dos programas de la administración departamental. Con preocupación se encuentran los docentes y padres de familia de los estudiantes del departamento de Arauca, porque se podrían quedar veintidós mil estudiantes sin alimentación y más de cuatro mil estudiantes sin transporte escolar. Hoy iniciaron a trabajar los maestros de esta región del país. Inicia el día de hoy, lunes, el calendario académico con la primera semana de desarrollo institucional. Cerca de dos mil seiscientos educadores y personal administrativo ingresamos a laborar en este año dos mil dieciocho en todo el departamento de Arauca con mucho entusiasmo y con ganas de sacar adelante los niños y jóvenes de este departamento. Sí, y usted acaba de tocar a un aspecto que nos tiene muy, muy preocupados y que va a ser una una labor muy ardua que tenemos que liberar todas las entes territoriales para garantizar el transporte y la alimentación como quiera que son dos elementos fundamentales para la retención o permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos. Más de un cincuenta por ciento fue reducido el presupuesto para estos dos rubros tan importantes. Es así como cerca de veintidós mil niños van a quedar sin alimentación escolar y cerca de cuatro mil quinientos sin transporte escolar de lo que paga o de lo que respecta a la gobernación de Arauca. Los maestros esperan hacer un frente amplio y común para exigirle al gobierno nacional que le invierta más recursos a la educación en el departamento de Arauca. Por hacer está todo, hay que hacer muchas cosas, entre ellas hacer un frente amplio y común, la clase dirigente política, la clase de los que administran los recursos, los diputados, los concejales, los representantes a la cámara, la federación de departamentos, de gobernadores, que son conscientes de que esta crisis existe y que fue generada precisamente por la política del gobierno nacional de recortar recursos a la educación. Esa política pues lleva a estas situaciones y la gente tiene que conocer eso. Lo que hay que hacer es confrontar esta política, hacer un frente amplio, un frente común y demostrarle al gobierno nacional que es pertinente que viabilice y gire más recursos para financiar la educación pública, especialmente esto tan importante. Según Atilúa, los gobernadores del país le entregaron el programa de alimentación y transporte escolar al gobierno nacional en una cumbre de gobernadores en la ciudad de Bogotá. Recientemente en el encuentro nacional de gobernadores muchos de ellos le dijeron entregamos el programa de alimentación porque nos tiene reventados, es decir, el gobierno asignado a las entidades territoriales responsabilidades pero sin los recursos suficientes y pertinentes para asumir esas responsabilidades. Para el próximo 12 y 13 de febrero del presente año se realizará un foro educativo departamental en la capital araucana. El 12 y 13 de febrero se va a realizar en el departamento de Arauca el foro educativo departamental por una reforma al sistema general de participaciones y por mayores recursos para la financiación de la educación pública. Este foro lo que pretende es hacer un diagnóstico de cuál es la cifra, cuáles son los montos que se necesitan en materia de canasta educativa, en materia de transporte y alimentación escolar, en materia de nómina y planta de personal docente y confrontar lo que el gobierno transfiere al ente territorial, lo que el ente territorial de sus recursos propios invierten y los municipios también. Los directivos del sindicato de los docentes de ASEAR le hicieron un llamado a los dirigentes políticos, candidatos y a la comunidad en general para que asistan a este importante foro que beneficiará a los estudiantes de esta región del país.